Noticias de última hora que tiene que ver con lo que ocurre en la corte del Distrito Sur de Nueva York y lo que pasa particularmente con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Eso es un material en exclusiva a través de noticieros hoy mismo. Se trata de una nueva solicitud que ha realizado la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández en ese documento en calidad de primicia y en exclusiva que tiene el noticieros hoy mismo. Ha solicitado el nuevo abogado de Juan Orlando Hernández pedir un nuevo retraso a la fecha del juicio. Dice el abogado de Juan Orlando Hernández, reitero mi solicitud de un aplazamiento de 90 a 180 días del juicio. En este punto dos de los tres acusados se han declarado culpable, dice este documento en Poder de Noticieros hoy mismo. Simplemente necesito más tiempo como alternativa, solicito un aplazamiento al juicio. Dice uno de los abogados del exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado, repetimos como noticia de última hora. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado está solicitando un nuevo aplazamiento del juicio. Entre 90 y 180 días, un juicio que ha sido pautado y que ha reiterado hoy Kevin Castel que se realizará su inicio el próximo lunes. El próximo lunes, 12 de febrero. Así que lo que ustedes ven a través de su pantalla es el documento que recientemente se ha vertido dentro de la corte del Distrito Sur de Nueva York. Hablamos de un documento que ha enviado el documento o el mismo, una parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en donde se está solicitando un nuevo retraso de 90 a 180 días del juicio debido a que tanto Juan Carlos El Tigre Bonilla como Mauricio Hernández Quineda han declarado ser culpables de los delitos que se le imputaban. Uno de ellos, los otros dos, es un acuerdo que han logrado con la Fiscalía para eliminarle esos delitos y solamente ser culpable por el delito de...